Yo me enamoré de ti, de la forma en la que sonríes a la mitad de cada beso De la manera en la que tus labios besan mi cuello De la manera en la que sonríes con cada una de mis tonterías De tus ojos, de tu sonrisa, tus sentimientos Me enamoré de la forma en la que me hiciste volver a vivir Tómale una foto a mi corazón, para que captures mi felicidad Yo no quiero nada que no sea tu amor A mi solo me llena lo que tu me das Porque aposté a tus sentimientos Aposté por lo que siento Aposté a datelo todo Y no me arrepiento Y es obvio, que le molete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Y es obvio, que le molete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Demasiada coqueta, eres la imperfección más perfecta Alguien único en este planeta La musa que me inspira a escribirte versos como el poeta Eres la vocalista de mi orquesta Y mi vida sin ti, sería una TV sin telecable Tú no eres la primera pero si la inolvidable Yo te lo doy todo no importa que nadie hable Hay love forever inseparable Tú me tienes rápido, como pita de dembow Me controla como lo insuperable el toxic row Hoy yo te dedico tres discos de Charo Blow Pa' que me de tu cosita y deje el show Y es obvio, que le molete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Y es obvio, que le molete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Te doy la gracia porque tú pusiste donde no había Eres el título de mi poesía El sol que me alumbra cada mañana, todos los días El tren que no se sale de mi vía Pídeme lo que quieras, que lo mío es tuyo, lo tuyo es mío Baby, tú eres mi Tokio, yo tu río Siento un vacío cuando no te tengo al lado mío De verdad tú me tienes fundido Sin ti soy un vagabundo, no te quites de mí, de mí Y pasa lo que pase, solo quédate aquí, solita pa' mí Sin ti soy un vagabundo, no te quites de mí, de mí Y pasa lo que pase, solo quédate aquí, solita pa' mí Y es obvio que el emulete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Y es obvio que el emulete que sea tu novio Deja lo que se llenen de odio Que mientras estés conmigo nada faltará Bebé, yo por ti le quitaría el guantelete del infinito a Thanos Y empeñaría las seis gemas del infinito Que va, por ti me pondría el traje de Iron Man Y pintaría Hulk de amarillo Por ti levantaría el martillo de Thor O mucho más de ahí Hackearía la PC de la Batiscueva de Batman Y activaría los dueños de Superman Aunque luego despierte de mi fantasía y amor Yeah, yeah Yo soy J.C. La Nebula El freco más romántico Frecura Dominical Big David produciendo La única grasa que no es eso Familia Nebulosa Mua 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 Gracias.